Del 27 de mayo al 1 de junio tienes una cita en Barcelona. Congreso Internacional de Enfermería. El Colegio de Enfermería de Salamanca conmemora este año 100 años cuidando a los salmantinos. El colegio ha celebrado un acto para dar pistoletazo de salida a los numerosos eventos que tendrán lugar durante todo el año conmemorando este aniversario. Hemos intentado hacer muchas actividades dirigidas a los profesionales de enfermería, pero también a la población, por eso que nos debemos los cuidados a la sociedad. Entonces tenemos el día 15 y 16, tenemos unas jornadas de sobrealimentación saludable que creo que son muy bonitas, nos las dan desde la Fundación de Alimentación y Nutrición de Madrid. Creo que son muy bonitas y esas son abiertas a la población. Entre otras cosas hemos hecho ya también un acto anterior a este con tres mujeres, una enfermera y dos periodistas y escritoras, un poco hablando de la mujer, la mujer enfermera y la mujer en la literatura y la mujer en la comunicación. Y bueno, tenemos luego el Congreso Nacional e Internacional, el 4 al 6 de mayo, que también nos gustaría tener muchas inscripciones. El presidente del Consejo General de Enfermería y diferentes personalidades del mundo sanitario han acudido a acompañar al colegio en esta histórica celebración. Hoy también me siento muy feliz, muy orgulloso y muy agradecido por poder estar en un día tan importante para la profesión de enfermería. También es el día de nuestro patrón, San Juan de Dios, coetáneo de Fray Luis de León y al mismo tiempo también un día muy importante como es el Día de la Mujer Trabajadora, hoy denominado Día Internacional de la Mujer. Otros colegios de enfermería, como el de Huesca y León, también celebran en 2017 un siglo como institución y este aniversario es, sin duda alguna, un orgullo para toda la enfermería.